Música Muy buenas amantes de la historia, como se dan cuenta me encuentro a las afueras del oficio Marrique que acaba de ser restaurado mi visita ahora es muy breve, incluso lo estoy grabando desde mi celular porque la batería de mi cámara no la había cargado y no la traje completa así que vamos a dar un vistazo de todo este trabajo de restauración que se está haciendo, como ven a mis espaldas, de la iglesia de Recoleta como ven esos temerarios santamiajes que llegan hacia la punta mucho tiempo la gente comentaba que esas puntas se veían como unos pararrayos pero bueno, esa es parte de una leyenda urbana simplemente eso fueron unas cruces originales que con el tiempo y terremotos se debieron haber caído y solo quedaron la parte central que daban esa intención de vista como pueden ver, está bastante avanzado el trabajo al fondo podemos ver que han colocado las vigas y todo el tejado que va a ser restituido en breve vemos el trabajo de hormigas que están haciendo los amigos de ProLima bastante interesante, pero lo que me da curiosidad y me acabo de dar cuenta hace un momento es que al lado derecho vemos unas excavaciones que están realizando y donde han encontrado parte de los cimientos de la antigua iglesia, como pueden ver acá vemos a los chicos trabajando arduamente y como pueden ver ahí se ve parte del adufinado original y los cimientos de la antigua iglesia es interesante porque eso no se pensaba encontrar pero como les dije en anteriores videos si uno escarba en cualquier rincón de la ciudad del cercado, del centro histórico de Lima vamos a encontrar esto y más al igual que me cuenta personal de seguridad que fuera de la iglesia Santa Rosa escarbando en los cimientos han encontrado hasta monedas muy muy antiguas que datan de 1600 bastante interesante saber la historia de este lugar bueno, hasta aquí, fin del video y así como pudieron apreciar es algo del trabajo que se realiza en la restauración de esta iglesia y lo que pronto será este hallazgo también importante alrededor de la iglesia bueno con esto me despido hasta un próximo video muchas gracias ya lo saben suscríbanse déjenme un like si te gustan mis videos hasta la próxima con mucho más historias que contarles nos vemos y y Gracias.